Hola, hola, hola con todos y todas, muy buenos días, bienvenidas una vez más a mi canal para las personas que no me conocen, mi nombre es Karen y como pueden ver por aquí vamos a estar preparando una deliciosa piña colada, levante la mano a las que les encanta y a los que les encanta la piña colada, yo soy la fan número uno, a mi me encanta y me encanta con locura la piña colada, así que pues bueno, vamos a hacer esta receta súper fácil y aquí en nuestra casita, así que bueno, pónganse cómodos que vamos a comenzar. Bueno mis chicas, para los ingredientes de la piña colada vamos a necesitar lo que es una lata de leche condensada, esta la pueden encontrar en Walmart, donde ustedes pues usualmente compren, elijan la que sea de su preferencia, van a necesitar también una lata de piñas, ahí cortaditas, picaditas, van a necesitar una lata de crema de coco, esta lata de crema de coco yo la conseguí en Walmart y esta de aquí la consiguen en donde está la sección de bebidas alcohólicas, ahí está, donde están los vinos, donde está todo eso, ahí la encuentran. También vamos a necesitar jugo de piña, yo no encontré este el jugo que viene así en bote grande, así que compré de estos pequeñitos, voy a estar utilizando dos. Vamos a estar utilizando también lo que es ron, yo voy a utilizar este de Malibú, de coco, ustedes pueden utilizar cualquier ron que les guste y también vamos a estar necesitando lo que es una jarrita de estas de aquí, cualquier envase donde ustedes puedan almacenar o puedan guardar, porque lo que ahorita vamos a hacer con estos ingredientes es la base, con estos de aquí vamos a hacer únicamente la base de la piña colada, sin añadirle lo que es el ron, vamos a utilizar solamente esto, así que vamos a hacer el proceso. Vamos a estar agregando lo que es la crema de coco, esta va a ser la primera que vamos a estar agregando, esto no se vayan a asustar, es como súper cremoso, así que pues lo vamos a estar agregando aquí en la licuadora. Si ustedes quieren hacer más de lo que les estoy mostrando ahorita, pues pongan el doble de los ingredientes, ok, esta crema de coco, riquísima para nuestra piña colada, ok, lo vamos a sacar todo por aquí. A continuación, a continuación vamos a estar agregando lo que es a el jugo, este juguito de piña, yo le voy a estar agregando dos latas, ok, voy a estar agregando dos latas. Si es que ustedes encuentran el jugo grande, el de lata grande estaría muchísimo mejor, lo agitan, recuerden limpiar la parte de aquí antes de utilizarlo y vamos a estar poniendo lo que es el jugo aquí, ok. A continuación vamos a estar agregando lo que es la leche condensada, yo la separé aquí porque el tarro que yo había escogido estaba súper grande, entonces lo separé y lo puse por aquí, así que voy a estar agregando un tarro entero de leche condensada, ok. Voy a estar agregando esto por aquí, vamos a poner todo esto en la licuadora, con mucho cuidado, si ustedes quieren que esté más dulce, le pueden poner más, ok, eso ya depende del sabor que ustedes quieran. Y ahora a esta mezcla le voy a estar agregando los pedacitos de piña, la piña va a salir con este jugo de aquí y ustedes lo van a poner absolutamente todo, el jugo y los pedazos de piña. Ahora sí vamos a proceder a licuar todos estos ingredientes, ok. Una vez que ya tienen licuados los ingredientes vamos a tomar el trastecito o la botella en donde vamos nosotros a poner, esta es la base de la piña colada. Esto de aquí, mis chicas, no tiene alcohol, no tiene nada de eso, esto es solamente la base. Vamos a poner en el frasquito donde ustedes van a poner toda su mezcla, ahí está. Y lo que vamos a hacer es que esto va a ser, como les dije, la base de la piña colada. Ustedes esto lo pueden ir utilizando, si es que tienen un evento, una fiesta, lo que sea, o incluso si es que ustedes quieren hacer esto como venta, también lo pueden hacer. Ya tienen listo su mezcla, premezcla de la base, su concentrado de piña y pues lo vamos a guardar, ok. Bueno, ahora sí vamos a hacer la piña, la piña colada ya con licor, ok, con alcohol. Vamos a poner el concentrado, yo voy a estar utilizando este recipiente más pequeñito y vamos a poner ahí el concentrado de la piña colada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar unos cuantos hielos, eso ya pues depende de cuán ustedes lo quieren, cuán frío lo quieren. Si es que lo quieren también súper, súper así como frozen, estaría súper bien que le pusieran mucho hielo, ok. Ahora sí vamos a tomar lo que es nuestro Malibu y de este yo le voy a estar poniendo tres shots, ok. Ahí está una medida de un shot más o menos ahí que viene siendo una onza y ahora voy a estar poniendo tres onzas, ok. Si ustedes quieren más fuerte, si ustedes quieren como que más, más, más sabor, pues le pueden poner más, pero para mí con tres es suficiente. Ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar esto y ahora sí lo vamos a licuar. Ok, una vez que ya terminamos de licuar vamos a sacar nuestra mezcla, van a ver lo delicioso que se ve. Miren el hielo como sale, esto está delicioso. Miren ahí nomás, miren ahí nomás. Si es que ustedes quieren le pueden poner un poquito de whipped cream, solamente un poquito como para adornar. Si quieren le pueden poner una fresita, le pueden poner una cereza, lo que ustedes quieran. Y miren esto de aquí. Tenemos nuestra piña colada hecha en casa. Y bueno mis chicas y mis chicos, hemos terminado nuestra deliciosa piña colada como lo vieron. Y ahora sí llega la parte más buena del video, que es probarla. Esto está delicioso. Y ¿saben lo que más me gusta? Que esa textura del hielo que se hace frozen así, súper, súper delgadita. Me encanta, me encanta, me encanta. Esto mis chicas y mis chicos, está delicioso. Lo tienen que hacer en sus casas. Si lo hacen, no se olviden de mandarme sus fotitos por Instagram. Si todavía no me sigues en Instagram, aquí abajo en la cajita de información, están todos los links a mis redes sociales. Si este video te gustó, no te olvides de regalarme un like. Suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y súper importante. Es que esto está tan delicioso. Activa la campanita para que YouTube se avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno, sin más que decir, déjame aquí abajo en los comentarios qué tal te pareció este video y cuál es tu bebida no tan saludable favorita. Así que bueno, yo me despido. Yo las quiero y los quiero muchísimo. Y conmigo será hasta la próxima. Besitos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!